Entre aplausos, abrazos, pancartas y gritos de salvar vidas no es delito, han recibido en Sevilla familiares y compañeros a los tres bomberos juzgados y absueltos el lunes en lesbos por tráfico de personas cuando realizaban labores de rescate humanitario. Recibidos en casa como héroes, Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez han reconocido sentirse abrumados. Pese a su felicidad, Manuel Blanco ha dejado claro que el problema de fondo no ha terminado. Lo único que hicimos fue ir a un lugar donde personas, hombres, mujeres y niños morían ahogados al intentar escapar de problemas de la guerra, de la extrema pobreza y por eso fuimos nosotros, no queremos que se olvide eso. Ahora mismo estamos aquí llenos de alegría, estamos muy contentos, pero el motivo por el que fuimos sigue existiendo. Queremos decir que seguimos condenados a salvar vidas, queremos deciros que queremos seguir trabajando, que queremos seguir siendo las manos en el mar de todas aquellas personas que quieren ayudar y quieren evitar que sigan muriendo personas cuando huyen. De hecho, tras el juicio celebrado el lunes en la capital de Lesbos, Mitilene, en una sentencia solutoria que se conoció sobre la marcha, los tres han visitado campos de refugiados de la isla y un vertedero de cientos de miles de restos de chalecos salvavidas y lanchas de refugiados que perdieron la vida intentando alcanzar la costa griega desde Turquía porque faltaron manos como las de Manuel, Julio y Quique para salvarles. Por eso, todos tienen claro que sin duda volverán como voluntarios allí donde sea necesaria su experiencia en rescate humanitario. Tras Lesbos, la ONG trasladó sus misiones a Libia al aumentar el flujo de refugiados en esta zona. Gracias.